Los tejidos a mano son fuente de ingreso de un grupo de amas de casa del Cantón Montúfar, mujeres que forman parte de la asociación Tuzagabal y que emprendieron un pequeño negocio. Dentro de este grupo está María Alba Nastar, una persona con discapacidad que aprendió este oficio. Yo no puedo trabajar duro, entonces yo me dedico, Diosito me ha dado la sabiduría de hacer esto. Entonces yo tejo desde que yo tengo uso de vida, tejo. Cuando era niña sufrió de poliomielitis, lo que le generó una discapacidad severa. Sin embargo aprendió a tejer y hoy maneja a la perfección los agujones. Yo de toda mi vida he trabajado, he educado a mis hijitos que tengo, tengo cuatro hijitos. Yo los eduqué, he mantenido mi casa. El producto terminado de María Alba y el de 15 mujeres más es exhibido y puesto a la venta en uno de los locales de la Casa Patrimonial Las Siete Puertas. Aquí pueden encontrar lo que es sacos tejidos, sengrana, ponchos, bufandas, gorras, vestidos, tapetes tejidos en crochet, también necesitamos lo que es el bordado a mano. Además de este tipo de artículos de vestir, próximamente se comercializarán en el Museo de las Artesanías del Cantón Montúfar. Hacemos una invitación a todas las personas de aquí de Montúfar, Carchi, por qué no, nacionales, internacionales, que nos visiten. En la provincia de Carchi, Lucy Jiménez, Ecuador TV.